...se incrementa la seguridad. No me he referido específicamente a la zona de Pabuñegas. Aquí obviamente pues viene muchísima gente turista que hay que también tener cuidado. Pero yo cuando hablo de seguridad no me refiero solo ni principalmente al turismo. A la República Dominicana. A los dominicanos necesitamos también seguridad. ¿Qué usted cree que está fallando, doctor Ministro? ¿Qué usted cree que está fallando? ¿Qué hay tanta inseguridad? No, porque está fallando la delincuencia que está incrementando. Y hay que siempre buscar las razones. Gente sin familia, gente sin educación, gente sin trabajo. Es lo que está produciendo todo esto de los delincuentes, ya incluso niños. ¿Más de 100 muertes durante 10 de semana? ¿Qué le parece el escándalo que se ha formado ahora con otros de los cables de Dutilín? ¿Ya hay funcionarios, exfuncionarios involucrados en esta...? No me extraña nada. No me extraña nada que la gente de Washington... Eso significa 250.000 cables. Eso significa que se está metiendo en todas partes y que por consiguiente en cada país, no solamente en la República Dominicana, hablen con cuidado, porque fácilmente los ponen en la cuenta que quieran cualquiera, nada más que eso. ¿Usted cree que habrá algo de cierto en esta...? No me interesa saber si no o no. Así que pregúntenle al señor australiano que está... Por favor, pasemos a otro tema. Estamos en Navidad, otra cosa. Una cosa más importante. Adiós para la Navidad. La gente cree que un mes se va a acabar. Bien, vamos a ver. ¿Se va a acabar, no? Vamos a... Sigue para adelante. ¿Qué afán tiene cuando el mundo se acabe? Dejalo tranquilo. Así que hay mucha gente que están... Se va a acabar el mundo ya. El día que se ofreca el meneo general, vamos todos, no se preocupen. Así que no es que nadie va a quedar allá disfrutando, no, no. Simplemente lo que yo quiero es invitar al pueblo dominicano a que aprovechen estos días, estos días de descanso, días de reflexión. La fiesta de Navidad es una fiesta de familia, nacimiento de un niño, de un niño muy singular que es el Hijo de Dios. Por consiguiente, también a todos los dominicanos que vienen de fuera, que son muchos, regresen al país para compartir con su familia. Y además de eso, pues felicitar a todo el pueblo dominicano, como tiene la Navidad, pasando por ustedes mismos, porque están todos los días llevando y trayendo noticias, procesándolas. Así que los felicitamos también a ustedes. Ánimo, que el Señor los bendiga. Gracias. 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 Gracias.